Bueno, en la llegada de los paisanos, más que nada fue una solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos que fuera el día 8, debido a que, como ustedes saben, el día 15 y 16 hay mayor afluencia de connacionales por la salida de sus hijos de las escuelas. El gobierno lo solicitó así para evitar aglomeraciones, todo esto debido a las situaciones que presentamos con la pandemia de COVID-19. Este año se esperan alrededor de 1.600 vehículos, pero Migrantes Unidos en Caravana, en coordinación con los Estados Unidos, municipios que les compete, están viendo si para el día 16 organizan otra caravana, debido a que ha habido una gran aceptación por parte de nuestros connacionales, no solamente del municipio y del Estado, sino también de los alrededores como Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, etc. Sí, de hecho, Migrantes Unidos en Caravana, dirigidos por el ingeniero Fernando Rocha, ellos ya nos pasaron parte de la logística y lo que se busca hacer es que aquí nada más sea un punto de recepción. Posteriormente a ello, la caravana continuará con su recorrido. Se les hace la invitación a todos los connacionales, especialmente a nuestros paisanos de aquí de Río Verde, que por favor se registren en la aplicación Todos M. En esa aplicación de Todos M, Migrantes Unidos en Caravana y Fuerza Migrante, lleva un censo de las personas que van a arribar aquí, de a qué lugares se van a destinar y posteriormente a ello el registro es sobre todo para que se les entregue una calcomanía. Con esa calcomanía ellos no van a ser molestados por ninguna entidad que quiera hacer abuso de autoridad. Guardia Nacional Sección Caminos, les ayudarán con el SAT, con Banjército, sobre todo para que ellos regularicen sus vehículos y tengan su permiso migratorio de seis meses con sus vehículos. Es importante que lo hagan. Posteriormente les invito a que sigan a Migrantes Unidos en Caravana, AC, ahí van a dar las recomendaciones sobre el SAT, sobre Banjército, sobre regularización de vehículos y también sobre la aplicación Todos M. El municipio de Río Verde no es organizador, solo es el anfitrión aquí en el municipal. Lo que se está haciendo ahorita es trabajando con todos los departamentos para realizar un evento de bienvenida. No, este año tenemos, bueno, aún está en votación con la Comisión de Migración, pero tenemos planos de hacer un festival. O sea, no va a ser nada más el evento de bienvenida, sino que también se va a hacer un festival. Se tiene el planeado alrededor de tres eventos, no va a ser uno solo. Se está definiendo apenas, pero es por el tema de la logística, que si es ese día o es días antes. Bueno, hay que seguir la normativa del municipio, hay que cuidarnos, aún la pandemia no ha terminado. Se le siguen haciendo las recomendaciones del sector salud y todos los eventos que se realicen van a ser siguiendo las indicaciones del sector salud.